¿Qué le dices a los que se oponen a tu llegada a los Estados Unidos? ¿Cuál es tu mensaje para los que ponen en duda tu cubanía, tu entrega, tus ganas de ver una Cuba libre? ¿Cuál es tu mensaje para los que realmente aseguran que tú eres una piedra en el zapato para la libertad de Cuba? Lo que siempre he dicho, Carlucho, quien único gana en esta división es la dictadura. Si no nos unimos y no luchamos en contra de unos asesinos de que no llevan 62 años ahí por gusto. No, no, no. Ellos están ahí porque han hecho hasta lo imposible, han desaparecido, han asesinado, han hecho lo que les ha dado la gana. Y si seguimos en esta división, quien único gana es la dictadura. Por eso mi mensaje es de unión, por eso mi mensaje es que lo tenemos que hacer ya, porque no podemos alargar más hasta cuándo vamos a esperar, hasta cuándo vamos a hablar y hablar y hablar y hablar y a proponer convocatoria o asuntos que no tienen sentido. Es ahora o nunca. Todos juntos vamos a ir contra ellos. Yo tengo un mensaje de unión. La juventud me sigue y el pueblo me apoya. Todo aquel que no escucha a su pueblo, todo aquel que no escuche todos los comentarios, porque no soy yo quien está hablando, quien lo está pidiendo es ese pueblo allá en Cuba que está diciendo cómo es posible que ustedes estén en esa división cuando nosotros acá nos estamos muriendo de hambre. Nos están desapareciendo. Hasta cuándo ustedes van a seguir con esas falacias, van a seguir en ese show, en ese chisme que no nos aporta nada. Y esa es la única verdad. Ah, que muchos le temen a lo que estamos diciendo, que muchos coincidentemente no quieren una unión para ir en contra. O sea, bueno, ya el público y el pueblo los pondrá en su lugar. De hecho, los números, los comentarios, hablan por sí solos. Se están quedando solos y otros estamos aventajando. Mucho más que números, te digo. Lo que ustedes han hecho. Y cuando digo ustedes, me pongo de la acera del frente. Porque yo... Calucho, permítame. ¿Tú sabes por qué te hablo de números? Porque muchos de ellos piensan en números. En vez de pensar en los cubanos y en la libertad de Cuba. Por eso es que te menciono. A mí no me importan los números. Pero por eso te lo digo. No, no te deben importar los números realmente. Porque nosotros, cuando vimos las horas de transmisión que tú le dedicaste a los sucesos de julio, lo que estábamos averiguando era qué era lo que te estaban dando en Panamá, que tú no parabas realmente. Porque fueron muchas horas. Y eso yo creo que merece mucho respeto. Y si igual, desde este programa, aquel día que tú aseguraste que yo tenía un contrato con algún que otro comediante, pues nada, pactamos en buena fe y hablamos y te dije, monstruo, esto es el business. El business no es realmente ver a un cubano pidiendo ayuda y dejarlo. Ese no es el business. Eso es humanidad. Yo no tengo nada absolutamente que alegar en tu contra. Yo, como tú dices, hoy también lo que quiero es sumar. Me encanta lo que está sucediendo. Me encanta todo el que no haya estado y hoy está. Y me encanta el que hoy no está y mañana puede estar. También me encanta. Es decir, me vale tres pitos lo que pueda haber hecho ayer quien hoy pueda hacer algo por el pueblo de Cuba. Así que, como te lo dije el primer día y lo dije en este programa, además, antes sabes que habíamos hablado y habíamos pactado silencio. Y tú mismo me escribiste y me dijiste, a ver, pactamos silencio, acabas de decir en tu programa de cara al sol lo que tú vas a hacer. Y te dije, porque no me voy a aguantar. Yo te digo hoy una vez más que ya no solo soy yo y tú lo sabes. Hay muchas personas y sobre todo, olvídate de las personas importantes. Hay mucho pueblo como el taxista que ayer me recogió en el aeropuerto, que te está esperando, que necesita de tu labor, de tu voz, de tu programa, de tu denuncia para ver una Cuba libre. Yo quiero, yo quiero hacerte dos preguntas antes de terminar, muy importante. El nombre de tu hija, ¿cuál es? Angie. ¿Y qué edad tiene? Dos años. ¿El nombre de tu esposa? Paula. ¿Están casados cuánto hace? Ya hace ya como dos años. ¿Tu hermano es tu único técnico, productor, la única persona que elabora junto a ti? Mi hermano es más que un técnico. Mi hermano es mi familia. Sí, claro. Desde que quedamos solos en la vida, yo lo crié como si fuera un hijo. Ya. Es mi hijo, no es mi hermano, es mi hijo. Bueno. Y está conmigo. Pues yo lo único que hoy quiero es pedirle a todos que hagamos lo imposible, porque yo te digo la verdad, yo confío mucho, sobre todo en la gente que ve esta plataforma, sobre todo en la gente que nos ha escrito, que nos ha cuestionado, que nos ha preguntado qué es lo que está pasando. Habíamos pactado, y no me dejes mentir, guardar silencio. Y hoy te dije, es hora de empezarle a decir a la gente que estamos haciendo y que vamos a hacer y que no vamos a parar de hacer hasta tenerte aquí junto a tu familia en Tierra de Libertad. Y que tú puedas seguir haciendo tu programa desde tu plataforma, no desde ninguna plataforma. No hay ningún interés aquí laboral, empresarial o económico. Tú eres un tipo que no necesita plata, porque tu plataforma te da para vivir. Tú lo que necesitas es que te dejen hacer el trabajo que has hecho con tanta dignidad, con tanto decoro, que es denunciar a la dictadura. Y si existe un tipo como tú en cualquier parte del mundo, créeme que va a tener mi mano y la de todos los que hacemos, Univista TV. ¡Hecho! ¡Dios te bendiga! ¡Y aquí te espero, cubanos! ¡Aplausos! ¡Para mi vida! ¡Seguro, seguro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!